Hola chicos y chicas, aquí estamos en Corazón de Melón Especial Navidad 2011 y 2002, ok? Vamos a jugar esos dos especiales porque como no subí el especial de Halloween porque estaba pobre de PA Entonces vamos a subir dos especiales de Navidad, claro, en el mismo video Tenemos a Lady Miku, o sea, ahorré mucho PA y no tengo ganas de empezar el episodio 11 O sea que vamos a hacer ese especial Y no lo hago en Navidad, Navidad, porque estamos en Noviembre Bueno, al menos yo lo estoy grabando en este tiempo Porque simplemente creo que la página va a estar muy buggeada, así que Vamos a empezar comprando el anillo de Navidad 2011 y nos dice Un anillo extraño que emite una luz roja, de acceso al episodio de Navidad 2011 Hay 40 prendas exclusivas a ganar Una vez comprado podrás encurrarlo en mis joyas y ponértelo Comprar por siempre Y acá se me fue el PA Lo quito Entrar todos los días, claro Bueno, estas son mis joyas Acá tengo el collar de Nathaniel Que voy a lamentar quitármelo más tarde, pero no es el momento de lamentar Vamos a ponerlos en el anillo acá Y perfecto Acá aparece la Chinomiku en traje de Navidad Ok Bueno, voy a dejar la música, no se la voy a quitar Bienvenida al episodio especial de Navidad 2011 Un episodio un poco especial porque al contrario que el resto En este no podrás desplazarte Elige las respuestas correctas para obtener una imagen y obtener mejor resultado posible en el minijuego para ganar muchos regalos Ok, esperemos Eligir bien las respuestas porque quiero la imagen Y según esto No tengo que avanzar O sea que solo tengo que Hay puros diálogos Ok Vale, gracias Diviértete Empezar el episodio especial de Navidad He comprado un anillo extraño en la joallería hoy No brillo hasta que me lo he puesto Me pregunto por qué será Ya sabe Seguro que no es nada de tener pilas o algo así Iré a descambiarlo mañana Porque además dudo que tenga pilas O sea es un anillo súper pequeñito Voy a ponerme el pijama Empiezo a estar cansada Me podré leer Voy al libro y después Hola ¿Qué es esa cosa? ¿Qué hace en mi habitación? No sé Perdona, no quería asustarte Y acá aparece esta cosa súper mona Me encanta Es súper kawaii Pues lo has hecho Y eso que está a punto de cambiarme ¿Será pervertido? O sea Estoy a punto de cambiarme A ponerme el pijama Y aparece este duende ¿Eh? Ok ¿Qué es esto? Es muy pequeño Parece un niño Intentar atraparlo para ver si es real No No estamos tratando como una mosca Vamos a pellizcarlo Sí, vamos a pellizcarlo O sea Supongo que es que yo Me pellizque a mí mismo Veamos ¡Ay! ¿Por qué haces eso? Para ver si estaba soñando Claro que no No es un sueño Estoy aquí, ¿verdad? No sé si eso me tranquiliza Tienes el anillo de los duendes en tu dedo Has sido elegida para salvar la navidad Por eso estoy aquí Perdona No creo que haya sido elegida Yo compré ese anillo ¿Eh? Salvar la navidad ¿Pero de qué hablas? Es verdad Que cuando Te lo dicen así No es fácil de comprender Ja, ja Empezaré por presentarme Soy Algodon Hola Algodon Un duende de navidad Necesito que me ayudes Yo soy Lady Miko Por eso eres tan pequeño Mentiras que no Estamos ofendiendo Yo soy Lady Miko Eres un duende de navidad ¿Eso existe? Sí, nosotros nos encargamos De preparar todos los regalos Todo el año Para cuando Llega la navidad Pero este año Tenemos un problema ¿Qué pasa? Y bien Quería decirle Que estamos preparando Los frenos Para la institución Todo era perfecto Los regalos En el crinio Solo faltaba Papá Noel Y no sé por qué Pero los frenos Se han despegado Sin él Y solo Sin guía No sé Nada más Que estupideces Viva la organización O sea En eso estamos Culpando a los duendes O sea Porque ellos lo organizan Supongo Y eso es que no Y eso es que no le creemos Entonces vamos a decir Que es horrible Es horrible Sí Por eso debemos Obtenerles A toda costa Mis amigos Y yo estamos intentando Atraparlos El problema es que No podemos ocuparnos De todo En los regalos Que caigan en el crinio Se pierden para siempre Oh Pobres niños Miles de niños Van a despertarse Sin nada De bajo el árbol Tenemos que hacer algo Eh Yo Bueno Yo quería dormir Pero bueno Bueno Ni siquiera es de noche Pero bueno Me alegra que quieras Venir a ayudarnos Ven conmigo Te voy a usar algo Ha cogido la mantita Que algodón me tenía No He cogido Perdón What the fuck Aparecemos aquí En el pueblo norte de la nana Estamos en el país De papá noel Aquí es donde lo hacemos Todo Los regalos Las listas El carbón Para los niños Que no han sido buenos Todo Ouch Está lejos de mi casa No Qué frío hace Ouch Esta nieve Es magnífico De hecho así es que En mi país No hay nieve O sea que Es magnífico A ti también te gusta la nieve Jiji Yo creo que Es lo mejor que hay Blanco es puro Y la nieve es suave Es el paraíso ¿No crees? Sí bueno ¿Y qué querías enseñarme? Tenemos poco tiempo Para recuperar La mayor cantidad De regalos Que caigan en el trineo Mientras que Intentemos Detener los renos Y es que Intentar recoger La mayor cantidad De regalos posibles Vale No parece muy complicado Es algo muy importante Así que Tendrás que hacerlo Lo mejor que puedas Claro Que todo el trabajo Merece una recompensa Así que serás premio Por tu esfuerzo Esfuerzo O sea No por ayudar Por el esfuerzo El día de navidad Mientras más regalos Consigas derropar Mejor será la recompensa ¿Qué pasa Si no los atrapó A todos? Simplemente tendrás Unos regalos de navidad Cuanto más atras Mayor será la recompensa Así que repito De lo mejor de ti Nos encontramos El 25 de diciembre Aquí mismo Gracias Comenzar un minicuego No Bueno Vamos a empezarlo Sé más o menos De qué trata Tratemos de no Coger los regalos Rotos Porque Explicación Mueve tu calcetín De izquierda O sea Esa cosa A derecha Con el ratón O sea Soy súper malo Pero no importa La mayor cantidad De regalos Evita a toda costa Que te resten puntos Esos son los premios Comenzar Esto sí Sí No Eso no está roto No ¿Por qué, loco? Yo soy malo ¿Por qué soy tan malo? Diez O sea La mitad de veinte ¿Entienden qué es eso? Horrible Ya no me quedan más regalos Por recoger Hemos conseguido recoger el trineo Ya he conseguido muchos regalos He recuperado bastante Sí Al menos No recogimos menos de la mitad Ok Es verdad Es genial Muchas gracias Gracias a ti La navidad Será genial Para todo el mundo Espero que me den Una recompensa Por ese rato Interesado No He hecho lo mejor que he podido Hubiera querido hacer más Esta Es optimista Esta sí No Esta parece También interesada ¿Has hecho lo que has podido? Eso es lo principal Has sido muy amable Ayudando Gracias Para darte la serie Que se ha hecho un regalo Verle Imagen La obtuve ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué tierno! Ay, el regalo Ahí todo grande Aplastando su carita Tiene su mensaje Tiene su mensaje Con narices De todos los regalos Que lo prometió En octubre Haciendo mensajería O sea, esto Gracias Algodón Me ha gustado Cuando se arte igualmente A mí también Incluso si No Si es Hasta la próxima Espero que podamos Volver a vernos El próximo Mosua Espero que es Hasta la próxima ¿Ok? Ahora tengo que irme Te llevarás a tu casa Te llevaré a tu crisis Por todo De acuerdo Vayamos Algodón me ha llevado A la habitación Como si estuviese Al lado Ya está Es como si Nunca te hubieras ido ¡Qué rápido! Soy un duende Con poderes mágicos ¿Recuerdas? Puedo llevarte a un lado Ah, perdón Solo echasquear Mis dedos Eres estupendo Algodón Gracias Ahora te tengo que dejar De verdad espero Verte el próximo año ¿Tendremos que repartir? Yo también lo espero Bueno, ya lo vamos a ver Porque vamos al 2012 ¿Ok? Has sido muy amable contigo Me has ayudado Lo mejor que has podido Así que Así que me he Dicho que podría Resuértelo De una manera especial Eh ¿A qué te refieres? Ah, no hace falta Eres muy amable No Sí, lo quiero El regalo Dámelo, dame Eh Me gusta Me gusta Y a mucho Tómala Ver el vestido Nos vamos a cambiar Frente al godón O sea En serio Nos vamos a A cambiar Frente a él ¿No ven? Que por eso Tenemos esta ropa Tan sexy Nos vamos a cambiar Frente a él Estamos esta ropa Y ya Nos desnudamos Frente a él Maldito pervertido Al godoncito Lo único que quería Era darme Este atuendo Para verme En pelotas ¿No? En pelotas Lo bueno es que es gratis Solo te has puesto La ropa interior No puedes pasearte Para Ay Cómo me queda Esto de raro ¿Cierto? Pero este Este Está súper Súper mono También la di a ver Maldición Ponerse el vestido Completo Ay Dios mío Es que también Es un poco tonta Sufrir Pero bueno Ya Estás guapísima Con ese vestido Sí lo sé Solo que está Un poco mal puesto Déjenme que lo arregle Bueno ya Hasta pronto El godón Ha desaparecido Por la ventana Y yo me he acostado Así una navidad Mo Pidita Y así es como Salvamos la navidad Pero lo vamos a volver A hacer el 2012 Bueno De hecho no Cuando desperté Al día siguiente Ya no tenía el anillo Quizás Ya soñaba todo Claro Te dieron esto Y tú lo soñaste En la hora buena Has terminado el episodio Especial de navidad Por eso encontrar En el armario Lo que has conseguido Durante este episodio Hasta el año que viene Terminar el episodio Bueno ya terminamos El episodio No vamos a continuar Con esto Y no sé por qué Hice repetición Si no hice una repetición Aceptar Y acá Nos volvemos A transportar Ok Puedo obtener Una peluco Y un vestido Que o sea No me lo puedo perder Me he puesto Un anillo extraño Y no para de Parpadear Dice entonces No te recuerda El anillo Que jugaste hace unos segundos Qué raro Me lo voy a quitar Por si acaso Oh no Consigo quitármelo Maldito sea Oh dios mío Tu conoces Algodoncito Supongo Pero está Super mona Con el pelo Rosita Qué contenta Estoy de haberla Encontrado Desde hace horas Que recorro el mundo Buscándolo Ah Pero qué es eso Un poco más respeto Eso Solo es un reno No hablo del reno Sino de ti Ay qué grosera Es un elfo Como Algoncito Yo No se viente Soy un duende De la navidad Yo yo a Papá Noel A preparar su rineo Para el 24 de diciembre Me llamo Tije Y tú Tije Es un nombre extraño A mí me gusta Y por cierto Es mucho mejor Que el tuyo Cierto Yo aún no te he dicho Mi nombre Los humanos Siempre tenéis Nombres un poco feos No me hace falta Concer el tuyo Para con Trastarlo ¿Crees que Lady Mico Es feo? Digamos que prefiero Tije Bueno Pues yo prefiero Lady Mico Pues sí Dije suena a tejer ¿Ok? ¿Quieres darme el anillo? Es un regalo para mi amigo Para un amigo mío Que no se encuentra muy bien Se me cayó Mientras viajaba El problema es que No consigo quitarmelo Si se me pegó en las manos Bueno en el guante Porque llevo guantes Eso no es un problema Te voy a llevar conmigo ¿Qué? ¿Y por qué? Solo quiero enseñarle El anillo a mi amigo Si este Está en tu dedo No pasa nada Y así podrás ayudarme Si Eso No la anima Ven Ok Vamos a ayudarla Vamos a Volver a salvar Salvar la navidad Creo que el amigo Es algodoncito Yo supongo Me ha tendido la mano Y le ha acogido Sin dudar Después de todo Solo se trata de un sueño No me puede pasar nada No No es un sueño Vamos allá Ante todo No sueltes mi mano Corrías caerte al vacío Si eso no fuera un sueño Imagínate Estarías muerta Hey Hey Espera Pero salimos por la ventana Antes de que pudiese protestar No he tenido tiempo Ni admirar el paisaje Todo iba tan rápido Que no conseguía Ni distinguir las formas Tan solo Los colores Y cuando todo Se volvió blanco Mi mano se soltó De la de Tije Me morí No Me Ah No No morí Estamos en el pueblo norte de nuevo No debíamos viajar muy alto No me hice daño Cuando caímos en la nieve Sin embargo Me muero del frío Espero que Tije venga a buscarme Búscame Tije Maldita Bueno voy a ir acá Porque es el único lugar En donde puedo ir Extensión 0 PA Es muy bonito Pero ¿Cuánto frío hace? Debería de buscar Un lugar calentito Si no Voy a caer enfermo Al almacén Bueno Creo que Está bien Ah Nuestros collares Cepillos Un armario lleno de golosinas ¿Dónde he ido a parar? Ni idea Acá está el corazón para salir Acá hay un nuevo lugar Establo Qué bonito Ay unos renos Qué bonitos son Han colocado renos De diferentes tamaños En los compartimientos De madera De tratarse de machos Y hembras Sus nombres están escritos Una pancarta Muy monas Cometa Cúpido Bailarín Estos nombres me suenan Son de papá noel Dios mío De rudolf Hola rudolf Anda ¿Estás solo? No pareces muy animado Aquí estabas Maldita sea Me has asustado Menos mal Que habíamos llegado Dije lo siento Tenía el brazo Entumecido Sí No me sorprende No vas a Muy abrigada En perdón Pero esto me lo dio Tu compañero Al codón Sí voy abrigada Técnicamente Estás ciega ¿Ok? Ten puente esto Es una prenda de los duendes Calientita Mucho mejor Del tejido de humano Este tejido Me lo dio tu amigo O sea Es tejido de duendes Pero bueno Veamos el vestido Como ven Un hermoso traje Me encantan las bellas Me encanta el raven Que es hermoso Perfecto Muchas gracias Es bonito Y es hermoso Desde que Al final caos Quiero que me ayudes Es importante Que no estés Tiritando Ayudarte Así tengo que enseñarte El anillo a tu amigo Sí Por favor Es él Me ha enseñado el reno Que no era el godón Yo lo quería volver a ver ¿Eh? ¿Crees que se lo enseñe El reno? No es un reno cualquiera Es Rudolf El reno que Encabeza El reno de Papá Noel Oh En este momento No se encuentra muy bien Normalmente su nariz Brita con una Bonita lucecita roja Con la del anillo Pero ese Hace un tiempo Su nariz No brilla para nada Y no consigo saber por qué ¿Y crees que Si le enseñó El anillo Va a sobreponerse? No se me ocurrió Nada mejor Enseñaselo a uno Le enseñaba a Rudolf El anillo Que aún tenía La lucecita roja Oye Oh no Eso tampoco funciona No se que hacer Sin Rudolf Al fin no No podrá partir Y Hoy es noche buena No Hoy es noviembre Ojalá supiera Lo que le pasa Quizás son los que No en absoluto El veterinario Ha consumado Una cosa De buena salud Es su moral Lo que está por los suelos ¿Se te ocurrió Una forma para Animales? Yo no he conseguido nada O sea Darle de comer No creo que animen Las personas Hacer que se ríen ¿Eh? Rudolf es muy bromista Podría funcionar Pero no se me ocurre Que podría hacerle reír Si es un bromista Gastarle una bromilla A alguien Debería Devolverle el buen humor Bien sabe Puede que no Seguramente es tu idea Así que Te dejo planearlo sola O sea Nosotros queremos Ser buena gente A llevar y a esta Ni nos da la mano No puedo darte Ningún consejo De acuerdo Sin problema Si muestra algo divertido Para que salga Pobrecito Me ha pesado ¿Cómo podría hacerle reír? Quizás encuentre algo En el almacén Aquí hay un montón de cosas Bueno Vayamos al almacén Que no puedo gastar Puedo hacer que no Solo he encontrado Una bolsita Con polvo dorado Cuando he querido Comprobar su olor Me he puesto a estornudar Sin poder parar Cuando la nariz Ha dejado de picarme Me he guardado La bolsita En el bolsillo Ya se lo tengo que dar Uy Espera Espera Creo que Aparece algo Que podía coger No sé No me ilusioné Que bueno Que no hay que gastar Peado Mira Rulfos Que gracioso Con el polvo dorado En mi bolsillo ¿Estás encontrado algo? Arno Parece que es así De la nada Me has asustado Se me ha caído La bolsita Maldita seas Que ha ido Espera 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 Me voy a parar A la nariz Del reno de TJ No puedo aguantarme La risa Yo he empezado A desternillarme Viendo al reno Sur Dije Se ha caído Pero Rulfos Ha completado la cena Con aire Astiado Obviamente Porque él es un reno ¿Por qué has hecho eso? No es mi culpa Me has asustado Podrías haber Tenido más cuidado Y ni siquiera Consiguió hacer reír A Rulfos Pues sí Que mereció La feña Dañar a mi reno Perdón Si te apareces De la nada Como quieres Que no lo tiro O sea Me asusté No le he dañado Solo ha estornudado Tienes otra idea Preferiblemente Que sea mejor Que esta Acariciarle Acariciarle Sí Ponerle guapo Lavarle Seguirle Hacerle que destaque Seguro que le gusta O No es un En absoluto Normalidad Encontrarás Blablabla Pobrecito Ya encontramos Algo para que se alegre Un cepillo Y una esponja Después Podría ocuparme arriba Cepillo Y eso Ya me fui Ahí la esponja Me pongo Ahora sí Rudolf Ven Rudolf Vamos a ponerte guapo Y comenzó a lograr Rulfos No está más tan sucio Así que he intentado Masejarle al mismo tiempo Para que sirviese de algo A continuación Le he peinado En el sentido del pelo No parecía disgustarle Estás maravilloso Las hembras de aquí Se van a quedar Boquiabiertas Anda su nariz Ha vuelto a brillar Cuando dije hembra Pero luego Ha vuelto a Su estado normal Está Magnífico Parece que hayas Hecho esto Toda la vida Gracias Pero no ha Bastado para Nivala Tienes otra ya Prepararle su plato No es una mala Disguida en absoluto O sea De todos modos Teníamos que hacer todo Me sorprende Que no se me haya ocurrido Pero le gustan mucho Las galletas Especialmente Las que tienen Forma de muñequitos Ok Especie de ketting Creo que tenemos Que guardarlas En alguna parte Entonces vamos a intentar En comprar Están en el almacén ¿No? Las galletas Y unas galletas Con forma de muñequitos Dentro de la caja De metal He cogido Toda la caja Por si acaso Parece que Rudolf No es el único Que le gustan las galletas Los demás Rendo está bien No las para mirar Con ganas Lo siento Pero eso es Rudolf Ok Todas las galletas Toma Rudolf Galletitas En forma de muñequitos Como a ti te gustan Y las ha tocado Oh No ha comido No No sé qué más Podríamos hacer Lo hemos intentado Con su plato preferido Y no quiere Lo hemos acariciado Y como si nada Vio a desesperarme ¿Sabes qué? Miras que la cari... Si es su nariz Se ha puesto roja ¿En serio? Sí Cuando le he dicho Que iba a llamar la atención De todas las hembras del lugar Puede que simplemente Se sienta solo Los demás renos Van en dos Un macho y una hembra Quizás también quiera una compañera Oh Sí, sí, sí Estoy seguro de que Eso es Rudolf Es el único Que no tiene pareja Hay que ocurrir una pareja Solo que pues Después de encontrar Mucho mejor Hay más renos En el establo No, solo los de Papá Noel Vamos a tener que ocurrir A los otros Ahí si fuera Ok, vamos a buscar renos ¿Cómo piensas lograrlo? Déjeme pensar, eh Bueno, creo que lo más justo Sería anunciarlo Buena suerte Vamos a anunciarlo Porque no vamos a obligar A una hembra, ¿ok? Además, ¿quién no quiere a Rhinol? Para anunciarlo Voy a utilizar la pancarta Que hay afuera Esta, ¿no? ¿Qué puedo poner? Ya sé Un reno muy lindo Busca una ranita Para fundar una familia Ya se ha escrito Ahora solo hay que Bueno, fundar una familia No, pero bueno A ver si hay interesadas A ver, ¿alguien interesado? ¿Alguien? Oh, parece que hay algo Hey, ¿una rana? Pero, ¿qué hace aquí? ¿Pero qué es ese anuncio? ¿Quieres emparejar a Rolf Con una renita? Y además, ni siquiera Lo has escrito bien No, no Yo me refiría A un reno hembra Ja, ja, pues te has confío bastante Lo siento, pequeña Pero la rana de tu vida No está aquí En serio La rana se vio muy triste O sea Queríamos escribir Rena Y escribamos rana Oh, pobrecito ¿Quieres algo más? Voy a traerlos con comida ¿Comida? 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 ¿Pero dónde carajos hay comida? Comida Maldita sea En el almacén debería haber algo Pero no No hay nada Y así es como me quedé Buscando la maldita comida El resto de mi vida ¿Pero qué? Acá hay galletas Rolf No, no, no Ok Cogemos las galletas Deja los restos de la caja De muñecos de galletas De nieve Volveremos tarde Y no vamos a anunciar nunca algo Si dejemos que coma tranquila Y acabo el ver Ay, hay algo Oh, no Por el tamaño de los cuernos Se trata de un macho No de una hembra Es hermoso Pero no creo que Rolf Ay, quién sabe Puede que sea De mentiras De verdad Cree que funcionaría Por otro lado Por otro lado Hasta utilizar las galletas Si eso Le gustan los machos Curría Habérmelo De chat Tiene razón No ha funcionado nada De lo que has hecho Creo que voy a tener que avisar A Papá Noel Que el reparto de regalos Se está viendo Comprometido Espérame aquí Lo siento a ti Que me hubiera encantado de ayudar Has hecho lo que has podido Yo no he encontrado nada Ay, pobre Rudolf Pobrecito Mira, hay algo Oh, qué linda eres Me acaricié a mi mano para Me acercaba a mi mano para Caciar Y es súper tierna No, y también tienes cuernos No, ya es genial Espérame aquí Tengo algo para ti Rápido, hay Collares sin armes Yo quiero encontrarle uno Rápido, vayamos A ver Collares sin armes Ah, aquí está ¿Cuál es la equipe? Rosa No O sea, sí Es femenino Pero no El dorado Lo destaca más Rápido Tengo que ir afuera A darle el collar Uf ¿Qué estás aquí? Mira qué collar tan bonito Tengo para ti ¿Te gusta? Parece feliz Ah Pues mira Ahora estás más bonita Ven conmigo Te voy a presentar a alguien Resistemosle a Rudolf Rudolf está un poco más lejos Oh, espera No puedo presentar a Rudolf Antes de haberte puesto su nombre ¿Cómo quieres que te llame? Dorada Ya quieres escuchar a ese dorado Oh, parece muy feliz Ven, voy a presentarte El reino de tu vida Mira, Rudolf Resulta dorada En nuestra dirección Enseguida Se ha vuelto A estar a tope Lo animamos Oh, Rudolf Tu nariz brilla de nuevo Qué reina tan bonita Te has buscado Ha venido sola O sea, que no teníamos Que comernos la cabeza O sea, yo creo que Ella entendió el cartel Y vino por nosotros ¿Ok? Es la magia de la navidad Gracias De todo corazón Lady Miku Si no hubiera sido por ti Las cosas no hubieran vuelto A la normalidad Gracias un placer Me divertí mucho Has hecho todo lo que has podido Y no estás obligado a ello Gracias a ti, Doradita Va a poder tirar Del trineo Mis compañeros están preparando El gas papal nueve O sea, al boncito Y ha tomado prestado Entre comillas Uno de los galos del saco Es para dártelo a ti Gracias O sea Sacó un regalo Que tenía Y me lo da a mí O sea, lo ha robado Pero bueno Si no me culpan a mí No hay problema Ha robado un regalo Pero ¿Y el pobre niño que Supone que está destinado? Es uno de los regalos Extra Que papá Noel Siempre hacía consigo En caso de problemas De reparto Nunca se ha Salvo de un error Y cuando se olvida De un regalo Él pone Uno de estos regalos En su lugar Por eso A veces No le trae a algún niño Lo que ha pedido Ok Ah, ya Pues muchas gracias O sea Qué amable Empecé a agradecérmelo Ponte mi regalo Quiero Ver si te queda bien Ponerse el conjunto O sea Desbloqueamos la peluca Y el vestido Está hermoso Hermoso Y la peluca Jamás me la voy a quitar Mentiras que no Pero la voy a utilizar mucho Aunque me hubiera gustado Si fuera La peluca azul Pero bueno No está mal Ok Está bonito Bueno Claro No lo vamos a poner Toda así Está tan bonita Como doradita Ay Cierto Ahora nos parecimos Mucho Doradita y yo Vamos Te llevaré a tu casa Esta vez No sueltes en mi mano He cogido la mano El tijet Y después Les he dicho adiós A La parejita O espera Como le haces Yo arroz Quiero llevarte Casi suerte El día ya vamos Vale Verle más Ay Le dime que está muy mona Pero algo que no entiendo Es que Tengo el traje dorado No este traje Pero bueno Está hermoso Ha sido Muy divertido Viajar sobre el lomo De Rudolf Una vez en casa Por fin he conseguido Quitarme el anillo Se lo he devuelto a ti Y así Terminó Mi pequeña aventura Terminar el episodio Bueno Esto ha sido El especial de navidad Como es Ganamos unos atuendos Geniales Entre el vestido La peluca Y todo esto Nos vemos en el próximo capítulo O sea En el 11 Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!